En 2015 hicimos un amplio recorrido, estuvimos con el personal del 911, acompañamos a varias ambulancias cuando se recibían las llamadas de auxilio, conocimos mucho y muy de cerca cómo trabajaba esa estructura tan bien planificada que ya tenía un año de funcionamiento. Ahora ha habido muchas quejas de la ciudadanía de que la ambulancia no llega a tiempo, de que cuando llega no están bien preparados el personal, que las ambulancias dentro no tienen los equipos necesarios o que no hay empatía entre la persona que llama y el operador. Son muchas quejas y sobre todo están en las redes sociales. Vamos a ir al 911 a ver si eso es cierto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué hay esa percepción en la ciudadanía de que el 911 pronto va a necesitar un 911 que lo socorra? Hoy todos sabemos que el 911 es el número para solicitar ayuda ante emergencias, pero pocos sabemos que antes del 911, el 999 fue el primer número de emergencias y su origen se remonta a Inglaterra en 1937. Fue en 1968 cuando se realizó la primera llamada al 911 en Alabama, Estados Unidos, el cual ha sido adoptado por más de 15 países. Mientras que en el caso de República Dominicana, antes del año 2014 la atención a emergencias dependía de más de 40 líneas telefónicas de diferentes instituciones. Veíamos allá en esa autopista cómo me llevaban pacientes en la cama de una camioneta o cruzado en la cola de un motor, como dicen allá en el campo. En estos casos de atenciones a emergencias de manera informal y por inexpertos, terminaban en agravamiento de la situación y mayor carga económica para el Estado para cubrir los servicios médicos en los hospitales públicos y en otras ocasiones incluso terminaban en fallecimientos. Cuando nosotros vimos que en el año 2013 se promulgó la ley 140-13, vimos que era una bendición porque eso venía a resolver un tema que veníamos exigiéndolo, que era que había que asistir al paciente. Seis meses después de promulgada la ley, el 30 de marzo del 2014, es inaugurado el Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 911 en el Gran Santo Domingo. Queremos que todos los dominicanos y dominicanas tengan toda la asistencia que necesiten en un caso de emergencia de salud, en un incendio, en un accidente o ante la delincuencia. Desde entonces, el 911 ha sido expandido gradualmente, atendiendo más de 4 millones de emergencias durante los últimos 8 años, según datos del propio sistema. Desde septiembre del 2021 es dirigido por el coronel piloto Randolfo Rijo Gómez. Es la primera vez que un coronel dirige el sistema, porque los dos primeros anteriores eran generales, rangos que facilitarían las instrucciones de una estructura conformada por unas 20 agencias involucradas que van desde salud pública hasta el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y un gran etcétera. No opino lo mismo, porque realmente si yo tuviera bajo mi mando personal que estuviera en mayor rango que sí, ahí hubieran desequilibrio. Pero realmente los generales son mis superiores en cuanto a la función militar. Pero en cuanto a este trabajo, mi función como director de 911 es básicamente equilibrada a otros directores. El actual director de 911 fue ascendido a coronel apenas hace 7 meses, cuando fue designado en esa posición. Además de ser piloto, es abogado con especialidades en implementación de proyectos sociales y derechos humanos. En los primeros años, el sistema presentó en la sociedad altos niveles de satisfacción. Pero recientemente se han producido numerosas quejas de ineficiencia a través de las redes sociales. Tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter se pueden leer varias quejas. No atienden a tiempo, hacen demasiadas preguntas. Hace 10 días murió mi vecino esperando a que acudieran a auxiliarlo. A mí me han atendido bien y a tiempo, pero la última vez fue mi madre y el chofer no quiso bajar la camilla, le levantó los brazos y le fracturó la cadera. Tres horas para resolver en mi barrio, un loco drogado con arma blanca y llamé tres veces y no acaban de llegar. El sistema más mediocre e inservible del 911 lo tiene Santo Domingo Este. Uno se harta de llamar y nunca cogen el teléfono. Dios mío, señores, yo llamé el 911 a las 12 y 40 de la noche que un vecino le entró a golpes a su mujer que no se sabe lo que pasó porque no volví a escuchar y el 911 no ha llegado. Otra muerte para el sistema 911, un hemorragio y ellos nunca llegaron. Ya saben mil maneras de morir. Si usted quiere salir de alguien y esa persona se pone mala, llámelos. De lo contrario, móntenlo en su carro y llévelo a usted mismo a un centro de salud. El 911 nunca llegó, mi tío murió y mis primitas tuvieron que verlo sin poder hacer nada. También personalidades de la comunicación se han quejado, como Nicauli de la Mota, que escribió hace 25 minutos presenció una emergencia en la que una persona fue impactada por un tiro. Llamamos al 911 y todavía nadie llega. Caramba, ¿y qué es lo que está pasando? Espero que el señor no se dé sangre esperándoles. El 911 tampoco llegó a tiempo al Canal del Sol, según registró el propio director Ángel Puello, donde se registró un incendio y fueron los mismos ciudadanos quienes en sus medios de transporte llevaron a las víctimas del fuego a diferentes hospitales. ¿Por qué la queja de que llega tarde, de que cuando llegan no hay la suficiente preparación del personal, de que cuando se llama no hay empatía, hacen muchísimas preguntas, desesperan? ¿Por qué? Porque antes no se oía tanto esas quejas, ni se leían tanto esas quejas. Bueno, realmente las quejas, nosotros nos gusta que las personas critiquen el sistema porque nos da la oportunidad de ver cuáles son las debilidades. Sin embargo, las quejas, hay que conocer realmente qué está sucediendo, cuál es la realidad del sistema. Yo le puedo decir que el sistema está funcionando a su máxima expresión, de hecho está funcionando mejor que antes. Existen quejas de retrasos, pero yo tengo los números y tenemos los números de las estadísticas y nos dicen cuáles son realmente los retrasos. Nosotros tenemos tiempos de respuesta desde 14 minutos hasta 22 minutos. Ese es el rango que nosotros estamos manejando ahora mismo estadísticamente. Pero ese no es el rango que debería ser, debería ser un rango muchísimo más bajo como era antes, porque ya 20 minutos para que llegue una ambulancia, a una persona que le está llegando un ataque al corazón, pues ya es tarde, llega muerto. O sea, que el rango que ustedes lo han ampliado un poco, porque no era antes de 15 a 22 minutos. Bueno, al inicio del sistema se manejaron tiempos de 17 y 18 minutos, hablando en el 2014, y han ido aumentando paulatinamente con los tiempos. Nosotros tenemos ocho años trabajando y actualmente el tiempo máximo que hemos manejado en promedio son 22 minutos, al inicio 14 minutos. Para lograr llegar a diferentes puntos, las ambulancias son reposicionadas según la densidad poblacional en cada zona para que puedan llegar a un tiempo promedio. Unos 10 minutos porque en los sistemas de medicina prehospitalaria hay algo que se llama la hora dorada. La hora dorada es el tiempo que tú tienes, tú además tienes una hora desde que se inicia el incidente, lo que fuera, en dar la atención, tú tienes mínimo una hora para todas esas respuestas. Si pasó esa hora, las posibilidades de que tú te salves son muy pocas. Pero decir que ustedes están mejor que antes, creo que es una exageración, coronel. Bueno, no mejor que antes, más eficientes. Pero, ¿más eficiente en qué punto, por ejemplo? Mire, en el 2014 nosotros manejábamos en el Gran Santo Domingo, que equivale al 60% de la demanda de atención a emergencia, manejábamos en el Gran Santo Domingo cerca de 90 mil demandas de atención a esa emergencia. Actualmente nosotros estamos manejando 200 y pico mil, o 400, tengo que verlo exactamente. Lo que sí le puedo decir es que hay un incremento de más de un 200% en las demandas de atención a emergencia. Es decir, la demanda ha aumentado de manera exponencial y los tiempos han aumentado de manera aritmética. Y han ido aumentando. Hay que entender que el sistema es un proyecto que todavía está en implementación. No se puede medir el éxito porque haya un aumento del uso del 9-1-1, sino debe medirse por el resultado de satisfacción de los clientes, para llamarlo de los usuarios, ¿verdad? Es cierto. Es de esa parte. ¿Usted entiende que ha sido mejor? Bueno, nosotros hemos mantenido la satisfacción del usuario históricamente, desde el inicio del sistema hasta la fecha, en un 87% la satisfacción del usuario. ¿Y ustedes lo mantienen en un 87%? Actualmente está así. Entonces, ¿por qué la percepción de la gente de que no es así? Mire, el servicio de atención a emergencia es un servicio en donde la persona llama en el peor momento de su vida. Yo mismo he sido usuario del sistema antes de ser director del sistema y después de ser director del sistema. Y realmente, un minuto tarde es mucho tiempo. Un minuto tarde es mucho tiempo. Cualquier persona que sufra una desgracia, Dios no lo quiera, entiende que el sistema llegó tarde, independientemente de que haya llegado 15, 10 minutos o 20 minutos. No, no, no. ¿Cuál es su emergencia? Bueno. Hay casos como el del Canal del Sol, que no llegó la ambulancia. La ambulancia llegó. Pero llegó tarde. Llegó, creo que 17 minutos. Por eso le digo, 17 minutos parece que es mucho. Después, el caso que pasó justo esta semana del María Auxiliadora, que la persona se desesperó y llevó a la mujer en un carro, que es lo que se trata de evitar. Sí, las personas se desesperan, pero la ambulancia llegó en 12 minutos en ese caso. O sea, yo le hago a la población, le aconsejo que esperen a la ambulancia, le aconsejo que ese es el mejor medio para transportarse en un momento de emergencia. En tal caso, ¿no podría volver a llamar al 911 y preguntarle por qué no llega la ambulancia? Claro que sí, nosotros llamamos y devolvemos la llamada para darle seguimiento a la persona. Pudimos comprobar el tiempo de respuesta, ya que teníamos en nuestras oficinas unos archivos de imágenes cuando un día se tuvo que llamar al 911 porque una de nuestras empleadas sufrió un fuerte dolor abdominal. Las cámaras de la oficina captaron la hora de llegada desde que se produjo la llamada y fueron unos 17 minutos. Los técnicos que llegaron le tomaron la presión, le hicieron prueba de glucosa y aún cuando presentaba fuerte dolor abdominal, según la empleada, no la bajaron en camilla. Dentro de la ambulancia le pusieron un suero antes de partir hacia el centro de salud, lo que les llevó unos 10 minutos. Según la doctora que la atendió, no le tomaron la temperatura y no entregaron un informe en el que estableciera las condiciones en que se encontró al paciente. Muchas veces la tardanza no es una percepción de la gente, sino una realidad debido a la falta de ambulancias y personal. ¿Cuántas ambulancias hay actualmente? Bueno, como usted sabe, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias es un órgano, es una institución de coordinación. Y nosotros no manejamos las ambulancias. Las ambulancias son operadas por el Servicio Nacional de Salud. Yo sí le puedo decir que el sistema cuenta con 395 preposiciones de ambulancias actualmente que son cubiertas por el Servicio Nacional de Salud. ¿Pero a nivel nacional? A nivel nacional. ¿Pero en el Gran Santo Domingo? 89. 89 preposiciones. Antes había 90. ¿Y si ha habido un descomunal aumento? No, 90. Antes había... En el 2016, en el 2015, había 90. Pero si ha habido un descomunal uso del 911, que de 90 pasaron a 300 y pico mil, mantenerse con 89 ambulancias, parece ser que ahí podría erradicar un problema. Sí, evidentemente esa es una de las razones también por la cual el tiempo pudo haber aumentado. Realmente nosotros contamos con las mismas preposiciones con que inició el sistema actualmente. De hecho, las ambulancias que ha comprado el gobierno actualmente han ido en fortalecimiento de esas preposiciones que actualmente se están. Dentro de un momento, sabrán las condiciones en las que se encuentran las ambulancias del 911. Muchas de las ambulancias del sistema deben ser evaluadas, modernizadas o sacadas del inventario por tener más de cinco años de uso, sobre todo algunas de la Cruz Roja, según estas fotos. Por ejemplo, en caso de un accidentado, la camilla no tiene el seguro y mientras la unidad va en movimiento, la camilla para atrás y para adelante, eso puede causar que el paciente se deslice o salga adentro de la cama, con el caso que me pasó a mí. No tenía el seguro y como la unidad estaba en muy mal estado, la compuerta atrás se abrió y el paciente salió con todo y camilla. Ahí hubo doble fratura y la culpa fue mía. Eso fue lo que agregó la culpa fue mía. Teniendo la culpa ya a Cruz Roja, ya que se le reportó el caso a los supervisores. Tenemos videos de que esas ambulancias están en malas condiciones. Bueno, nosotros hacemos una supervisión muy rigurosa de todas las ambulancias, tanto el sistema como el servicio, inclusive también la Cruz Roja. Lo hemos incorporado a lo que son las supervisiones de nosotros para que mantengan la unidad habilitada para prestar el servicio. Muchas de las quejas también es de que ya están viejas y algunos no tienen el equipamiento necesario para hacer una buena labor. Quienes operan en el sistema, la ambulancia o la respuesta en atención prehospitalia es el Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud cuenta actualmente con ambulancias que datan desde el inicio del sistema. Se ha hecho un esfuerzo y me consta que el Servicio Nacional de Salud ha hecho un esfuerzo muy grande para mantener en operaciones esas ambulancias. Esto era más de ver aquí, brincando, para que el agua no ha estado. Pese a los grandes esfuerzos que dicen hacer, aún hay dificultades. Así lo demuestran estas imágenes que reflejan las vicisitudes que pasa el personal médico. Son las 3 y 38 de la mañana. Según los expertos que consultamos, estas unidades están muy cerca del fin del periodo de vida útil. Bueno, con una ambulancia es buena 5 años. 5 años una ambulancia de tipo 1, de esas que ustedes ven que tiene la curva. Estamos con un déficit de ambulancia que se necesita no solamente para poder cubrir aquellos lugares donde tenemos más asistencia, donde se debe de ampliar la cobertura del servicio, sino también porque tenemos un parque vehicular muy antiguo, ambulancias que tienen 7 años, 8 años de adquisición y necesitan ser reemplazadas. Además del mal estado de algunas unidades, hay otras quejas de que una parte del personal no está adecuadamente capacitado, que no tienen siquiera los criterios para distinguir entre una urgencia y una emergencia, llegando a movilizar unidades de primer nivel hasta por dolores menstruales, según testimonios de ex empleados. Han estado contratando personas solamente por carita, personas capacitadas, la desvinculan y personas que le entran, bueno, entran personal que son familiares de ellos, son vecinos, que no tienen absolutamente nada, lo que es hospitalaria. Sin embargo, los directivos negaron la desvinculación del personal técnico. ¿Cuántos médicos están contratados? Nosotros en total, la plantilla completa, somos 4.600 personas brindando el servicio al 911. ¿Pero entre médicos y técnicos? Médicos para médicos y enfermeras y auxiliares. ¿Y necesitan a nivel nacional? A nivel nacional. Eso está muy por debajo porque estamos hablando de 300 y pico mil ambulancias, entonces no concuerdan. Sí, el recurso humano no es tan fácil porque nosotros tenemos perfiles que son bastante rigurosos para poder contar con el mejor profesional posible. Siempre introducimos nueva empleomanía y los capacitamos, pero ellos necesitan tener una formación más rigurosa. Tienen que venir con una mayor formación de base. Pero aquí no hay una escuela de paramédicos, entonces no pueden tener base de nada. Exactamente, por eso nosotros suplimos esa necesidad, capacitándolo nosotros con un grupo de profesionales de diversas áreas, como emergenciólogos, técnicos y demás. Paramédico es una palabra anglosajona que equivale a una licenciatura. Por ende, en República Dominicana no tenemos paramédicos. Lo que tenemos son técnicos en emergencias, con una formación básica, muy básica, demasiado básica. El entrenamiento dura tres semanas. En cualquier país, un paramédico tiene un entrenamiento que dura dos años, en lo cual puede manejar especialidades como son el BTLS, Basic Light Support. Tal vez eso explica por qué la poca capacidad de algunos miembros del personal que asiste a las emergencias, incluyendo a los choferes que también deben tener entrenamiento. El chofer tiene el mismo entrenamiento porque el chofer en algún momento va a ser el asistente del paramédico. Nosotros le damos un programa muy completo, le damos humanización del servicio, habilidad de blanda, le damos manejo defensivo, le damos también todo lo que es la parte asistencial, todo lo que es la parte de la ambulancia, entre otras competencias. Ya lo tenemos comando, salió en el número del evento. Actualmente el sistema apoyó al Servicio Nacional de Salud con la compra de 140 ambulancias, con un costo de cerca de mil millones de pesos. No entiendo por qué el 9-1-1 tiene que aportar ese dinero o a esa ambulancia. Bueno, el 9-1-1 es como ente coordinador, es apoya a las agencias de respuesta, no solamente de manera financiera, sino también con recursos tecnológicos, con su plataforma y hasta con entrenamiento. Nosotros estamos comprometidos con que la respuesta de las diferentes agencias de respuesta sea de oportunidad y de calidad. Algunas quejas establecen que de los 4.600 personas que integran el personal médico que atienden las emergencias, ellos trabajan en condiciones precarias, una situación que se hacía sentir también en la administración pasada. El personal está, no tiene un punto fijo donde descansar, la alimentación tampoco le llega, pero están ahí sin un sitio de donde ir al baño, mucho debajo de un puente. Por ejemplo, esta ambulancia reposicionada en el canal 4, donde aguardamos por espacio de más de una hora para ver las condiciones del personal. Cada cierto tiempo ingresaban al canal para ir al baño. En todo momento se mantuvieron dentro de la ambulancia. En algunos optaban por recorrer con el vehículo las inmediaciones, como si trataran de disipar la mente ante una extensa jornada de trabajo de 12 horas dentro de una ambulancia. Hay quejas de hambre, de maltrato, de calor, de lugares inadecuados para que el personal que está en una ambulancia esperando una llamada para salir de inmediato, pues se tienen que ubicar en árboles para coger sombra, es muy incómodo, la forma de trabajar de ellos no es la adecuada. No hay centros específicos donde la ambulancia puede estar cómodamente instalada y que salgan de ahí. ¿Qué piensan hacer referente a eso? Hay algunas preposiciones que sí cuentan con todas las condiciones necesarias porque están compartiendo espacio, por ejemplo, en el cuerpo de bomberos o en la policía o en otros lugares. Sí hay otras preposiciones que no cuentan con las mismas facilidades estructurales porque se ponen estratégicamente para poder disminuir los tiempos. En ese sentido, el Servicio Nacional de Salud establece que están trabajando en aquellas que no cuentan con esas facilidades. Hemos hecho acuerdos con algunas instituciones como Indotel, donde nos están cediendo locales que ya ellos no están utilizando y ahí vamos a colocar las bases. Es importante entender que esta emergencia, desde que ella tiene la ubicación y el tipo de emergencia, ya se despachó la unidad. Ella no es quien le despache la unidad. La unidad se está despachando actualmente de manera simultánea. Hay otro equipo de personas en el área de despacho que está viendo esa información. Esta es la zona donde están los despachadores de la policía, los bomberos, salud pública y otras agencias. Cuando la llamada se estaba recibiendo, se estaban tomando, haciendo el levantamiento de la información, de qué tipo de emergencia fue y en qué lugar, todos ellos la ven de manera simultánea. El sistema tiene la capacidad de tipificar el caso y de asignarle a cada una de las agencias de respuestas aquí involucradas. Cada una de estas personas que están sentadas pertenece a una agencia de respuestas dividida por zonas. Entonces, el sistema sabe que si fue de una zona, entonces se le envía al representante de la agencia de respuestas dependiendo de la emergencia y dependiendo de la zona. Por ejemplo, una emergencia puede tener participación de la policía, participación de DGC, si hay un accidente de tránsito, participación de una ambulancia, de los bomberos en caso de que exista un atrapado. ¿Esto es la policía nacional? Sí, estos son los despachadores de la policía. ¿Ves? Creo que la parte más floja es la policía y los bomberos. ¿En qué sentido usted se refiere con floja? Bueno, porque cuando se llama de que para un ruido nunca van, cuando es un pleito nunca van. No, no, sí, todos los casos se atienden. Hay una situación con ruido y es que las quejas de ruido se dan de manera simultánea con el pico de las emergencias. Entonces, el ruido nosotros tratamos como una urgencia, no como una emergencia. La policía despacha a las unidades de emergencia y le da prioridad a esas y después se atienden las de ruido. Según datos del 911, se atienden en promedio diariamente 1.700 emergencias a nivel nacional. Vamos a dejar para que continúe con el FCP hasta que lleguen las unidades, por favor. El 911 no solo atiende emergencias médicas, agresiones, violencia, asesinatos, sino que también es un centro de biovigilancia para prevenir el crimen y la delincuencia. La eficiencia de esto, ¿dónde está? Es realmente eficiente, es realmente importante. Tiene tres, hay tres. La eficiencia de esto se puede medir en tres aspectos. El primer aspecto es en la prevención. Con esto nosotros podemos prevenir y hay múltiples pruebas de cómo nosotros podemos prevenir. ¿Pero prevenir qué, por ejemplo? Prevenir el crimen. Prevenir el crimen. O sea, nosotros hemos detectado personas merodeando por zonas, robo de batería de vehículos, intrusiones en locales comerciales y atrapar a la persona en el mismo hecho donde lo está haciendo. Por ejemplo, este video que detectó justo cuando un motoconchista fue abatido a las 9.31 de la noche por una jipeta que se desplazaba a muy alta velocidad. Se creó el caso y despacharon las unidades. Nueve minutos después, según ellos, llegó una ambulancia para llevarlo a un centro de salud. Y 12 minutos después, una patrulla de la policía se encontraba en el lugar para resguardar el área. También está este otro caso, igual de dramático, detectado por el sistema de videovigilancia a 1.23 de la madrugada. El videooperador detectó cómo una mujer era forzada por un hombre a montarse en un vehículo, por lo que procedió a despachar a una unidad de la Policía Nacional, la cual llegó seis minutos después y logró impedir el intento de secuestro. Estamos atacando los tiempos en tres aspectos del sistema, de la coordinación. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos proveyendo de tabletas con mapas a todas las unidades para que el técnico de transporte sanitario no decida cuál es la ruta, sino nosotros le marcamos dónde está la emergencia y el mapa lo lleva, tomando en cuenta las situaciones de tránsito actual en el momento. También están proponiendo otras innovaciones, como un sistema de geolocalización basado en un punto de interés, lo que eliminaría la cantidad de preguntas a quienes llaman y aumentan la calidad de la ubicación. Hay que entender que el servicio todavía es un proyecto en implementación. Actualmente va creciendo. Actualmente todavía no se ha cubrido la totalidad del país. Aunque tenemos un 91% de la población cubierta, todavía faltan siete provincias y 13 municipios. Al final del recorrido a través del 911, es claro que para una llegada puntual, un socorro adecuado, en cualquiera de las formas de las emergencias, se necesitan más ambulancias, más personal, más preparación para que de esta forma el nivel de satisfacción sea deseado. El 911 le faltan más números, no para marcar, sino para alcanzar la excelencia que todos deseamos y necesitamos.